qué pasa bienvenidos de nuevo a dineros cars y ahí detrás tengo un porsche que os gusta a todos así que vamos a pasar dentro para ver qué es lo que hay es el porsche 7 espero el modelo lo sabéis vosotros cuál es es el chayanne madre mía escuchar esto es súper crazy es de fábrica no tiene muchos extras vale detalles por aquí me gustan es la fibra de carbono por aquí no hay plástico aquí no hay plástico en porsche no hay plástico se le ve súper bien mucho espacio exclusivo me gusta o sea me llama mucho la atención el color también es es muy bonito y el frontal se le ve súper mega 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 chulo este coche es muy potente pero tiene el sonido me parece a mí que un poco limitado vamos a pasar para adentro para ver los features que nos trae de porsche alcantara por aquí esta costura mola un montón todos los comandos están están hechos a touch los espejos y todo eso por aquí los detalles de la memoria de los asientos el bloqueo también por aquí y esta costura en piel lo adoro es una combinación de alcantara con el logo de gts por aquí tenemos estos cinturones de seguridad en rojo se le ve como muy muy deportivo y por aquí también esta costura mola mazo es el interior del cayenne gts se le ve de madre además que todo es a touch es digital y lo puedes configurar aquí le vamos a poner a sport plus eso lo primero y vamos a escucharlo guau se le ve muy muy está sacando un sonido que yo creo que va a venir la gente de la calle porque guau mirar materiales de primera me gusta me gusta mucho de este post no he tenido hasta la fecha la oportunidad de llevar un por sube en autobahn pero vendrá dentro de de nada también para el off road eso está puesto en en alemán bueno los amortiguadores y todo eso luego bueno pues lo puedes dejar en normal y ya no hace tanto ruido aquí no se está indicando todos los detalles si lo acelero en normal lo hace no saca tanto no saca tanto ruido como si estuviera en sport plus la cosa que a mí me parece un poco diferente por si sí que es exclusivo bueno aquí tenemos para el máster el equipo de sonido es precioso pero me parece un poquito un poquito caro pero bueno es premio en todo el mundo sabe lo que es el cayenne aquí si de nuevo en las plazas de atrás en los cinturones también en rojo estos detalles también guau se le ve se le ve chulo y aquí tenemos el el techo que está en en cristal los asientos bueno de un plástico no está no está nada mal pero se le ve como muy deportivos me gustan tiene tiene buena línea y esta es la parte de aquí de atrás se le ve muy bien o sea el detalle de aquí desde este ángulo muy 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 chulo señores y vamos a pasar para ver el maletero de este de este coche va a cerrar las puertas se le ve muy muy guapo aquí ya sale todo automático oh my god chavales aquí sí que entras pero entero estoy metido en el maletero si podéis ver mis pies aquí están estoy metido pero en entero madre mía que pasada un montón de espacio le vamos a cerrar lo que vamos a pasar el compartimiento del motor me parece que el sonido un poquito como muy y estas ruedas igual con las con las pinzas de los frenos en el rojo buen detalle la verdad que tiene 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 buen diseño tiene buen diseño para verlo desde arriba va mola aquí el logo el logo de porsche como bola y vamos a ver el compartimento del motor vamos a ver lo que hay dentro del abierto y estoy ya para ver a ver qué motor lleva este coche qué motor lleva pero muy silencioso de otra forma aquí lo abrimos o aquí cambia la historia papi 4.0 v8 7 es crazy un v8 esto sí que mueve unos 500 caballos tan tranquilamente mirar la locura del coche y esto por aquí sí bueno es de metal de nada especial me hubiera gustado si hubiera estado de carbón en carbono hubiera estado mucho mucho mejor pero aún así se le vuelve muy guay bueno como no sé si has visto el vídeo sino luego al final de este vídeo te recomiendo que veas el de el de ranger over que hice y así que nos vamos a ver hasta la próxima el próximo review de venir oscar escucharos mucho chao chao